Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te oro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto de este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Aleluya. Este tiempo es para decir aleluya y más en esta octava de Pascua, donde celebramos como si fuera el mismo día, un único día, la resurrección de Cristo. Hoy ha resucitado el Señor. Para nosotros está vivo a lo largo del año litúrgico, del ciclo de los misterios de Cristo. Vamos haciendo memoria de sus acontecimientos, sabiendo, sin embargo, que la realidad última y definitiva de Cristo es la vida, que está ya resucitada. Y nosotros esperamos resucitar con él, participar de este triunfo glorioso. El triunfo de Cristo, habiendo sido el Señor revestido del hombre y habiendo sufrido por aquel que hizo sufrir y habiendo sido atado por aquel que lo detuvo, habiendo sido juzgado como culpable, habiendo sido puesto a la muerte, se levantó. Es así como Melitón de Sardés, este santo de los primeros tiempos, habla de Cristo resucitado, su triunfo. Y luego pone en palabras de Cristo esta pregunta, ¿Quién disputará contra mí? ¿Quién me llevará a la contraria? ¿Quién podrá derrotarme? La resurrección de Cristo es vista como una victoria. Santo Tomás de Aquino se imagina como a Cristo venciendo a la muerte y al demonio, porque el demonio fue trasgresor. El demonio había adquirido derechos sobre el hombre, porque el hombre pecó. Y la muerte es el salario del pecado, dice el apóstol San Pablo. Y el demonio, viendo a Cristo, por decirlo así, pensó que era un hombre cualquiera y también lo quiso someter a su dominio, es decir, al dominio de la muerte. Pero Cristo no tenía pecado. Y así se sobrepasó en sus derechos el demonio, llevando a la muerte a uno sobre el cual no tenía derecho. Y esa fue su ruina. La ruina del demonio, su reino dividido, su reino derrotado. Yo he destruido la muerte, la formidable muerte tan muerta, dice el poeta Francisco de Quevedo, en un himno al triunfo de Cristo, de Cristo resucitado. Toda la iglesia hoy exulta, canta, se llena de palabras de elogio y de gozo, una especie de paroxismo. Es una exultación grande por la resurrección que no se nos puede olvidar jamás. Vengan todas las familias de los hombres, petrificados por los pecados, reciban la remisión de los pecados, porque yo soy su perdón. Yo soy la Pascua de salvación. Son palabras que pone de nuevo San Melitón de Sardes en boca de Cristo. Yo soy la Pascua de salvación. Yo soy el Cordero inmolado por vosotros. Yo soy vuestro rescate. Yo soy vuestra vida, vuestra destrucción, vuestra luz, vuestra salvación, vuestra salud. Yo soy vuestro rey. Una y otra vez la iglesia, como en una apoteosis, canta a Cristo su Señor. Y la meditación de estos días, de esta octava de Pascua, va repartiéndose entre las antífonas, las oraciones de la misa, la secuencia que se puede leer o se lee durante esta semana de Pascua, día a día, siguiendo esas pocas horas en las que los primeros discípulos y también las mujeres se encontraron con el sepulcro vacío. Y con una instrucción clara. Cristo ha resucitado, no está aquí. Está vivo. Todo eso aconteció en las primeras horas de la mañana, cuando aquellas mujeres con prisa y también San Pedro y San Juan corrieron al sepulcro y lo encontraron vacío. Porque Cristo está vivo. Cristo está muy vivo. Delante de tu Señor, no te lamentes más. No te entristezcas. Delante de Cristo, ya no llores de dolor. Delante del Señor, llénate de gozo. Tú, que estás sentenciado a la muerte, pero es solamente la muerte del cuerpo. Nosotros que hemos sido bautizados, como se recuerda en la vigilia pascual, con todas esas lecturas que hacen referencia a las aguas, con las cuales el Señor purificó, lavó, regeneró a la humanidad, por ese bautismo recibimos la incorrupción. Esperamos la resurrección de los muertos. La celebración de la Pascua no es solamente un aplauso, un elogio que le hacemos a Cristo por haber hecho algo tan difícil, como si se tratase de uno de estos escapistas, de uno de estos magos que se encadenan, se atan, se meten dentro de una caja, inundan esa caja de agua, y luego, en el último segundo, hacen el número del escape y salen inermes. Y todo el público les aplaude. La resurrección de Cristo no es esto. No es simplemente algo portentoso que la ha hecho y que nos llena de admiración, sino es un hecho que tiene impacto en el cosmos, en el mundo, en mi vida. La resurrección es verdaderamente, de una manera misteriosa, el punto de partida, el impacto, la causa de nuestra futura inmortalidad. Así como, de una manera misteriosa, el pecado de Adán y Eva introdujeron la muerte en el mundo, detonaron este reinado de la muerte y nosotros lo padecemos, así, de una manera misteriosa, pero real, de manera mística, dicen los antiguos, de una manera misteriosa, Cristo causa, es la causa eficiente de la futura resurrección de todos los que han sido regenerados. Aquellas mujeres, en el amanecer del primer día de la semana, iban preocupadas y lloraban, como María, María la de Magdalena, que lloraba, se asomó al sepulcro, lo vio vacío y todavía incluso teniendo a Cristo delante, no lo reconocía, hasta que escuchó su voz. En efecto, el cuerpo resucitado de Cristo es tan diferente, porque los cuerpos resucitados son gloriosos y son diferentes a lo que estamos acostumbrados, que María no lo reconoció, hasta que escuchó su voz. Toda la cuaresma estuvimos repitiendo esa antífona, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Esa era la voz que había que escuchar durante la cuaresma, invitando a la conversión. Ahora es la voz de Jesús resucitado para que lo reconozcamos. Reconocer al Señor. ¿Y cómo lo habremos de reconocer? Por la fe. Y así el apóstol dirá que la fe nace por la predicación. Reconocemos a Cristo por su voz. Es el Señor que truena desde el cielo, el Altísimo que hace escuchar su voz. Y los pueblos, tú y yo, y el que así lo quiera, se abre el oído. Ahora hay que abrir el oído pascual para escuchar la voz de Cristo y dejarse transfigurar y llevar una vida nueva, la vida de quienes han recibido en el bautismo la semilla de la inmortalidad. Oh muerte, oh injusticia, habéis sido vencidas. El Maestro ha cambiado su aspecto. El cuerpo es diferente. Sus vestidos son diferentes. Todas las luminarias del cielo quedan opacadas por la luz de Cristo. Todos los pueblos tiemblan y nosotros escuchamos su voz. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.